¡Vuelta, vuelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Tómale! ¡Ey, amata, corto! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, venga, búscalo! ¡Otoño, bátenlo duro, toño! ¡Tómelo! ¡Vaya, venga, venga! ¡Va, venga! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Estamos lejales, muchachos! ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Va, que me está relajado otra vez! ¡Vá, por él, por él! ¡Vá, por él! ¡Escolo! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vu Multios! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Saca! 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 ¡Bien, pelita! ¡Bien! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Tiene que ser gol! ¡Bien, bien! ¡Bata, bata! ¡Vamos, vamos! ¡Saca! ¡Vamos! 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 Yo creo que queda por 3-3 o 4-3 Está bueno ¡Vamos! 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 El señor de la estará encabando ¡Aquí viene de equivalent! ¡Vamos! 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 ¡Súbala solamente! ¡Súbala! ¡Ya! 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 ¡Buenas, buenas! Ya. ¡Vamos! 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 ¡Le caen, le caen! ¡Venga! ¡Vamos, salvos! No, no, no se ha ido. ¡Ey, tíganla! ¡Arriba, arriba! ¡Va por él, va por él! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya cámese papi cámese! ¿Aquí en la camarilla? ¿A la de nosotros? ¡A la luz! Dios, ¿por qué? Porque está dando todo eso y no lo pongo una de la boca ¡Cácalo puya al arco! ¡A el arco puya! ¿Qué puedo hacer? Al arco puya, un ángulo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovechemos, aprovechemos 5 minutos! ¡Josie, Josie! ¡Un ángulo, Josie! ¡Directo, un ángulo, un ángulo, Josie! ¡Directo, un ángulo! ¡Directo, un ángulo, Josie! ¡Vamos, Josie! ¡Clarito! ¡Cay, Cay! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, que no se puede hacer! ¡Vamos, con Fail! ¡Sue, suya! ¡Guida, queda! ¡Vamos! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, Josie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, deserves el otro! ¡Oooh! ¡Vámonos! ¡Doño Armeyo! ¡Doño Armeyo! ¡Ayúdenos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, rápido! Juegue Juegue Jessy Juegue tranquilo Juegue 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 2-2 2-2 2-2 ¡Mira! 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 ¡Uga! ¡Mira! ¡Saceto hay casi! ¡Huya! Huya. ¡Huya! Al arco...al arco... Ai un ángulo... ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Suéltelo, Bryan! ¡Gracias! ¡Peguele, Bryan! ¡Peguele, Bryan! ¡Peguele, Bryan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!